Bueno, esta obra es una obra de una planta potabilizadora que va a estar instalada y funcionando en la isla 32, acá en General Roca y le va a dar agua a toda la zona que está comprendida al sur de la ruta 22 le llamamos la obra de Plan Castelo del Corredor de Viterbori esta obra va a tener beneficios para todos los barrios que están ubicados al sur de la ruta 22 o sea los loteos que están sobre calle Viterbori y además hay una cañería que llega hasta Chacramonte llega a barrio La Ribera, llega a barrio Mosconi y también los loteos a futuro que son loteos en Yelón y otros loteos sociales que están programados por la zona también todo eso se va a abastecer de esta planta que va a producir cuando esté a régimen aproximadamente 800 metros cúbicos hora es una planta bastante interesante e importante, es un volumen grande de agua mira, los plazos de obra estamos bien, estamos dentro de los plazos establecidos por el contrato nosotros estimamos que en los meses de junio, julio, más tardar deberíamos estar con esta planta haciendo las primeras pruebas como para ver que todo funcione bien y poder estar dando agua a los barrios aproximadamente en esa fecha las cañerías ya están todas colocadas, ya las cañerías llegan todas a los barrios ya están probadas herméticamente y a presión para verificar que la estanqueada así que eso ya está todo resuelto estaríamos, ahora estamos concentrados netamente en los trabajos de la planta que tienen un avance, como ustedes pueden ver, del 40-50% una vez que eso se termine, digamos, vamos a estar en condiciones de probar estimamos que será en el invierno ahora en este momento lo que están haciendo es un trabajo de instalar bombas de depresión de Napa para poder continuar con los trabajos de la obra de Tompo nosotros necesitamos tomar agua del río para lo cual necesitamos que la zona de trabajo esté seca por eso ganamos espacio al río nos metemos con los áridos como para el lado del río deprimimos Napa, trabajamos en seco y después volvemos a recuperar esas áreas y volvemos a dejar el curso natural del río tal cual como estaba